Hola familia, gracias por acompañarnos a un video más. En el día de hoy nos encontramos en Hibiscus Island y les vamos a tener las mejores tomas porque vamos a estar descubriendo cómo viven las personas de mucho dinero acá en Miami. Acompáñanos. Hibiscus Island es un barrio de la ciudad de Miami Beach que alberga varias mansiones. De hecho es una isla artificial que se ha convertido en uno de los barrios residenciales más exclusivos ya que los valores de sus propiedades son relativamente altos en el rango de millones a multimillonarios. La arquitectura de las casas varía desde obras maestras elegantes y modernas hasta mansiones de inspiración mediterránea y europea. Muchas de las casas cuentan con impresionantes y exclusivos diseños de destacados arquitectos y paisajistas. Y para entrar a la isla hemos pasado por una puerta de seguridad donde había un guardia y es que Hibiscus Island ofrece a sus residentes el máximo nivel de privacidad con una puerta de entrada a la isla que está vigilada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo que brinda mucha tranquilidad y un ambiente seguro a sus habitantes. Eso lo pudimos comprobar de primera mano porque nos bajamos del auto y dimos un pequeño recorrido caminando por el vecindario. La verdad les puedo decir que el lugar es súper tranquilo. A pesar de estar a pasos del downtown de Miami y de cientos de áreas turísticas, hay tanto silencio que se pueden escuchar hasta las aves cantar. Durante la caminata solo vimos un auto transitando por la calle y unas personas mayores paseando a sus perritos. Las calles de toda la comunidad de Hibiscus Island están impecablemente mantenidas, con palmeras en cada una de sus esquinas. Los residentes pueden disfrutar de un parque, de canchas de básquetbol, canchas de tenis, un área de juegos para niños y todas estas comodidades se comparten entre las comunidades de Hibiscus y Palm Island. La isla es famosa por sus propiedades frente al mar, su conveniente proximidad a Miami y South Beach y su ubicación apartada y exclusiva. Las casas frente al mar disfrutan de vistas de la brillante bahía de Biscayne y el impresionante horizonte de Miami. Dependiendo de la hora del día, se pueden ver cruceros de lujo paseando por el cercano puerto de Miami. Muchas de las propiedades frente al mar tienen muelles con aguas lo suficientemente profundas para el acceso de un yate o bote privado. Con días soleados casi todo el año en Miami, muchas de las residencias de lujo incluyen piscinas azules rodeadas de palmeras, un lugar perfecto para ver las impresionantes puestas del sol en el horizonte de Miami. Algunas residencias cuentan con balcones o acceso a la azotea para tomar el sol y ver el amanecer. Imagínate por un momento estar en una de estas mansiones tomando el sol. Las casas interiores, sin vistas al mar, aún están a minutos del agua, con magníficas vistas del centro de Miami y exuberantes paisajes tropicales. Con pocas calles y acceso restringido a Hibiscus Island, el tráfico de automóviles es mínimo. Las calles son vírgenes y están bordeadas de palmeras y paisajes exóticos, que ofrecen un paraíso tropical, sereno y aislado. Bueno, Wilfred, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este vecindario? Recomendado. Súper recomendado. Así que si quieren comprarse una casa, considérenlo. Hasta el día de hoy, Hibiscus Island continúa agregando celebridades a su lista de residentes notables. Artistas y atletas famosos como Gloria Estefan, Julio Iglesias, Shakira y Shakira O'Neal han sido dueños de casas y atracaron sus yates privados en estas islas. Y si te está gustando este video y te resulta interesante, te invito a que nos apoyes con un like y actives la campanita para que YouTube nos recomiende a muchas personas más. ¡Vamos! ¡Te estoy esperando! Ahora bien, imagina por un instante que eres un cantante famoso o uno de los actores más cotizados de Hollywood y necesitas comprarte una pequeña casita para ir en verano con tu familia. ¿Qué lugares cogerías para tener una propiedad como esa? A ver, déjame saber en los comentarios. Bueno, bueno, si por un segundo pensáramos como uno de esos famosos, seguramente terminaríamos comprando una sorprendente mansión en la ciudad de Miami. Y creo que Hibiscus Island sería una muy buena opción. Pues déjame decirte que a muchas celebridades les encanta subirse al yate que tienen amarrado en el fondo de su casa y navegar unas cuantas millas hasta las primeras islas de las Bahamas. Así que si estás pensando en comprar una propiedad lujosa en Miami, por este barrio me encontré muchísimos carteles anunciando la venta de una que otra mansión. Y es que la forma de vida de los famosos es un enigma para todos. Y en Miami han sabido sacar ventaja de eso, pues una de las atracciones principales para todos los turistas es el famoso recorrido en barco por la bahía, precisamente para ver cómo lucen las casas de los famosos desde el agua. Y ya que teníamos la experiencia de cómo lucían estas casas desde dentro de la isla, quisimos embarcarnos en una nueva aventura y experimentar si realmente vale la pena el recorrido en barco a través de la bahía para ver cómo viven los ricos y millonarios en la ciudad de Miami. Y fue así, como sin tenerlo planeado. Activamos nuestro modo paparazzi y llegamos al Bayside Marketplace, pues es el corazón de donde salen la mayoría de las embarcaciones que se dedican a dar este paseo turístico. Y en unos pocos minutos terminamos navegando por la bahía de Miami en un barco pirata. Y no te imaginas todo lo que descubrimos durante el recorrido. ¡Guau! ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¿Qué tipo de embarcación será esta? En Miami puedes encontrarte de todo, incluso cosas que no puedes imaginar. Por eso te pido que no te separes ni por un segundo de esta pantalla, porque te lo estaremos contando todo sobre esta experiencia. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te invitamos a que lo hagas lo más pronto posible, para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras y porque además es totalmente gratis. ¿Y a quién no le encantan las cosas gratis, eh? Pues bien, este fue el punto de partida de nuestra embarcación. Muy cerca del Sky View, que seguramente ya has visto en otro de nuestros videos, que te dejaré recomendado por aquí arribita. Hicimos nuestra fila, el pirata nos tiró una foto con el barco de fondo, y más adelante, él mismo se encargaría de darnos todas las pistas que necesitábamos para que nuestra experiencia fuera la mejor de todas, tanto en español como en inglés, durante el viaje de una hora y media de duración. Subimos al barco, y en unos minutos ya estábamos, viento en popa, disfrutando de una hermosa vista de la bahía de Biscayne, y dejándonos envolver por los encantos de la ciudad de Miami. Regulación, por favor, seguidme. Esta es una regulación de la blanda costa de los Estados Unidos, así que, por favor, no se puede tomar a prueba de nuestro barco de salud, también, del NAR. Los responsables de todos los días, están vendiendo bebés, botitas, rotas, seguro, fina jornada. Nosotros tomamos nuestro puesto en la cubierta superior, donde a nuestro criterio se pueden obtener las mejores vistas, mientras disfrutas de la brisa de la bahía, de la arquitectura de la ciudad, además de ver y conocer detalles sobre las mansiones, el paseo permite disfrutar del espectacular horizonte de Miami, y de los escenarios naturales utilizados para el rodaje de famosas películas, como Scarface, o donde algunos cantantes han grabado sus famosos videos clip. Una vez que atravesamos el Venecian Causeway, nos fuimos acercando poco a poco a las islas donde viven los famosos. Como debes imaginarte, no son pocos los rostros conocidos que han decidido mudarse a Miami. El sur de la Florida es conocida por sus buenas condiciones de vida, así que no es atípico escuchar que por algún que otro lado, un determinado famoso se ha comprado una mansión en Miami. Por esta razón, la zona recibe cada vez más atención por parte de fotógrafos y turistas de todo el mundo, y hay cada vez más empresas que organizan tours alrededor de las islas en las que viven los famosos. Ahora bien, déjame darte un dato muy interesante. La mayoría de estas mansiones están valuadas en general entre 10 y 60 millones de dólares, y creo que algunas un poco más que esto. Los miles de metros cuadrados de estas magníficas construcciones reúnen todas las comodidades y el confort que te puedas imaginar. Cada vez que yo oía a nuestro pirata, la cantidad por la que se había comprado una vivienda, me quedaba más asombrado. Y es que las cifras son multimillonarias. Siempre hay una propiedad que es más cara que la anterior, y creo que esta es una estrategia para mantener la atención sobre esta ciudad, que desde siempre ha estado asociada al lujo y al exceso. Sin embargo, la finca más cara no pertenece a ninguna estrella del cine, del deporte o la música. Es la de un médico y uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, Philip Frost. Te estoy hablando del propietario de la compañía que comercializa la Viagra. Esta es una propiedad de $110 millones de dólares. Esta es una propiedad de $110 millones de dólares. Lo que vemos detrás del jardín, es solo un gran hogar para plantas. Eso no es una hogar. Aquella es un invernadero para plantas, no es una casa. La hogar es más a la izquierda. La casa está pequeña, no se trata de la izquierda. Este es el propiedad de Mr. Philip Frost. Así se llama el dueño de esta mega casa que está aquí. People can't tell him, say that this was the guy that invented the app. No, 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 no. He was the owner of a few pharmaceutical companies and written them, made the distribution of the very famous Group Bill for many dollars with $10 millones for cada una de las formas que están cerca del mar. Perhaps it took four years to win the wrong way. Con los eventos años para mantener el torneo de la casa. Qué lo que hizo. Su valor en $10 millones es $110 millones La parte más famosa de la bahía es la comprendida entre Miami y Miami Beach. En esta área es donde se encuentran las famosas Islas Artificiales de Miami, lugar de residencia de los famosos que viven en la ciudad. Las islas artificiales más famosas son Star Island, Ybiscos Island y Palms Island. Todas ellas son artificiales y solamente en Star Island hay 35 mansiones. Entre las casas de los millonarios y famosos de Miami, se encuentra esta pequeña isla que le hace homenaje al pionero Henry Flagler, la hermosa Flagler Memorial Island. Una isla artificial que se encuentra deshabitada y que tiene un obelisco de 110 pies de altura. La isla tiene una pequeña playa que es muy segura para nadar. Tiene una vegetación importante incluyendo árboles de gran tamaño que dan un aspecto muy natural. Se puede llegar a la isla en barco privado o en alguna de las muchas operaciones charter que operan desde Miami. Uno de los caprichos en llegar es navegar por delante de las islas espectaculares que son el hogar de los ricos y famosos de Miami, incluyendo yates increíblemente grandes. Y también descubrimos una pequeña playita escondida que por un instante pensamos que era una zona de acceso privado. Pero según nos informó el pirata, es de acceso a todo tipo de público y hay allí un restaurante llamado Hoya Beach, el cual tiene unas increíbles vistas de la ciudad de Miami, que cuenta con asientos al aire libre, música en vivo, excelente comida para degustar y es un buen lugar para disfrutar de un ambiente agradable, moderno y con un toque de romanticismo. ¡Suscríbete al canal! Y a modo de resumen, ya has podido ver que para recorrer la zona hay básicamente dos opciones. Una de ellas sería ir en barco, porque hay diversas compañías que realizan paseos en barco por toda la bahía de Biscayne. Todas las compañías que realizan este trayecto rodean las islas artificiales y van explicando curiosidades sobre los famosos que viven o han vivido en esas distintas mansiones. La segunda vía sería ir en coche, ya que las tres islas se encuentran conectadas por puentes a McArthur Causeway, la famosa carretera elevada que comunica el centro urbano de Miami con South Beach. Ahora sí, déjame saber en los comentarios por cuál de estas dos vías preferirías conocer las casas de los famosos. Desde nuestro punto de vista muy particular, ver las mansiones desde el interior de la isla no tiene nada que ver con la vista exterior, por lo que les recomendamos realizar una excursión en barco. En nuestra opinión, un tour de este tipo es una forma fenomenal de disfrutar no solo de las bellas mansiones, sino también de las espectaculares vistas de la ciudad y de la bahía, y de ver tantas embarcaciones diferentes y a la vez hermosas, de contagiarte de la alegría de la ciudad que se puede sentir incluso hasta en el agua. Así que si estás planeando tus vacaciones a Miami, te recomendamos que vivas esta experiencia de visitar las casas de los famosos en barco, porque la vas a pasar genial y te llevarás los mejores recuerdos. Por acá te estaré dejando información sobre cómo planear tu paseo, precisamente en la misma embarcación que nosotros utilizamos para dar este recorrido. Puedes encontrar detalles en la página web que te dejo aquí abajo o seguirlos en su Instagram. Bueno familia, y hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos mientras grabábamos todas estas imágenes para ustedes y vivíamos esta experiencia. Espero verlos pronto en otro de nuestros videos. Y por acá les dejamos estas increíbles vistas de regalo que tomamos para ustedes. Un abrazo grande y miles de bendiciones. ¡Gracias!